Se llama Centenario, José Rano 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 El vino ya se acostumbró Y por eso no lo ha preparado En un corvette se pasa tranquilo Con el cuernón a la cara Por los ángeles y San Francisco Y también por las venas negradas Con la mafia se añadieron Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre anda rimando el pellejo Con las leyes y con el patrón Y avanzamos en el azar En los corredos montaños Y los verdaderos Esos cafés que nos salen Un día veintiocho dinero ¿Cómo me hieres a peña? A don Lamberto Quintero Lo seguía a la camioneta Y van con rumbo al salado Salud Salud No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Su compañero le digo No sigue una camioneta Lamberto Sonriendo dijo Pa' que son las metalletas Y a centina del salado Rubieron dos de rejilse Ahí dejaron a muerto Enemigo del Alberto Que hicieron Que fuera puento Pero señor Eso es cierto Y no es el antiguo Un hombre fuera de serie Alegrado y enamorado Praticando con su novia Él estaba despidado Con una mala sedera La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar bastidos Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Fuente que va a tierra blanca No quiero oírse pasar Recuerda de ese calamerto Nunca se podrá olvidar Yo por mi barca seguro Me hace falta un muliata Yo quiero que te vayas Si nos arrancamos con un bocón